Bueno, ahora vamos a escuchar a José Villasanti y a Marcelo Lleva, que vienen de la provincia de Misiones. Los convocamos porque José es técnico de la Agencia de Extensión Rural de Linta, en Santo Pico, Misiones, y Marcelo es presidente de la cooperativa agrícola ganadera del gobernador Roca. Se mencionó la agricultura, se mencionó la bantioca, y bueno, ellos nos van a contar sus experiencias y sus perspectivas sobre el desarrollo desde donde ellos están. Buenas tardes para todos, mi nombre es José Villasanti, soy de la provincia de Misiones, trabajo en la Agencia de Extensión Rural de Santo Pico. Ana, si podemos poner el power. Bueno, nosotros estamos desde Linta, digamos, tenemos una articulación bastante importante con la cooperativa agrícola y ganadera del gobernador Roca. Es una cooperativa que se dedica a muchas actividades, sobre todo a la producción de mandioca para consumo fresco, digamos. La localidad de Dona Roca es un municipio bastante grande, que está en la zona centro-sur, digamos, de la provincia, en la zona exclusivamente, es una cuenca artícola, donde se produce mucha mandioca, digamos, para consumo fresco. Esa mandioca viene, muchas de esas mandioca llega aquí a la provincia de Buenos Aires, digamos, para consumo fresco. Y bueno, también el gobernador Roca produce hortalizas, como les decía, de hoja y de fruto que abastecen el mercado local de la ciudad de Pozás, que es la capital de Misiones. Nosotros estamos trabajando desde INTE con la cooperativa, estamos trabajando en la producción de, básicamente, del agregado de valor a las raíces de mandioca, digamos, ¿no? La mandioca es una hortaliza que tiene una vía post cosecha muy corta, digamos, una vez que es cosechada y sacada, digamos, de abajo del suelo, las raíces ya empiezan un deterioro, digamos, primero fisiológico y después, pasado un tiempo, también un deterioro bacteriano, digamos. Entonces nuestra preocupación era un poco cómo podíamos incorporar tecnología en el manejo post cosecha de las raíces de mandioca y también dar un valor agregado a este producto, digamos, el cultivo de mandioca es un cultivo tradicional de nuestra provincia y que muchas veces se ve golpeado, digamos, ¿no? Por los malos precios que tiene y también por, bueno, saben, las condiciones climáticas en nuestra provincia son bastante, muchas veces adversas, muchas precipitaciones y esto afecta, digamos, cuando hay muchas precipitaciones en los suelos se encharcan, digamos, y como estos son raíces, digamos, se sufren mucho, digamos, se produce podrición de raíces. Entonces también tenemos varios problemas, digamos, uno de los más graves era, o uno de los que nos pusimos a trabajar era darle un poco de incorporar tecnología para agregar valor a este producto tradicional de nuestra provincia. Y bueno, nosotros estamos primeramente en la cooperativa y en el Inter empezamos a trabajar con el parafinado, la mandioca, digamos, ¿no? Ahí se pueden ver, se lavaban las raíces, se cosecha, digamos, es una lavadora, ahí se saca toda la, se lava la, se saca la tierra, digamos, ¿no? Después se pasa a una secadora y después se pasaba con un punticilla, digamos, se pasa con un punticilla y después se parafinaba, digamos, con parafina. Se le forraba con una película parafina las raíces para aumentar la vida por cosecha. Así quedaría el producto determinado, eso se embalaba y se venía para la provincia de Buenos Aires. Bueno, después... ¿Por qué se fundió? Yaventa solo. Yaventa solo, un poquicilla. Se le hace una inversión, digamos, una inversión. Bueno, nosotros, este proceso, digamos, era bastante interesante. Nosotros avanzamos un poco más y, digamos, empezamos a trabajar con el envasado de la mandioca, envasado al vacío de la mandioca y agregamos otros procesos más. Incorporamos otros procesos, digamos, ¿no? Que fue el pelado de las raíces, digamos, ¿no? Empezamos, se saca la cascara, digamos, con una máquina y entonces podemos basar la mandioca, envasamos al vacío. Ahí ustedes pueden ver, en las fotos, no sé si se puede diferenciar, ahí está la mandioca, los trozos de mandioca, digamos, de las raíces, envasada al vacío y también hay una especie, esos son pastones pre-cocidos, digamos, ¿no? También trabajamos con eso para aumentar aún más la vida post-cosecha de las raíces y también darle mayor valor agregado, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que logramos con esto en la cooperativa, digamos, no? Al poder incorporar este tipo de tecnología y que aumentar la vida post-cosecha de esta localiza tan tradicional, digamos, en otra provincia nos permite llegar al mercado mucho más y mantener el mercado del producto por mucho más tiempo, ¿no? Y fundamentalmente agregar valor a un producto tradicional y esto trae como consecuencia mayor ingreso a las familias productoras, digamos. En nuestra provincia el 80% de las familias productoras, digamos, pertenecen a la agricultura familiar, son pequeños productores y dentro de la producción, el productor misionero es un productor que diversifica mucho, son, tienen pequeñas tensiones de tierra, máximo 25 hectáreas, digamos, ¿no? Entonces tiene que hacer muchas producciones en su unidad productiva para generar ingresos, digamos, no puede depender de un solo cultivo porque es muy difícil subsistir así, entonces el productor misionero tiene hierba, tiene mandioja, hace algo de horticultura, hace algo de cría de ave, de cerdo, digamos, ¿no? Y dentro de este cultivo, digamos, bueno, nosotros estamos trabajando muy fuerte en la incorporación de estas tecnologías. No sé, no sé si lo te hizo la colada, no sé si lo te hizo la colada, no sé si lo lo hiciste todo, ¿no? No, lo que hay por ahí. Contar un poquito de la colada, tío. Sí, para cerrar nomás con los bastones, digamos, ¿no? Con los bastones, lo que tenemos, tenemos un problema que estamos trabajando ahora que ocupamos el centro de la mandioca, digamos, las raíces de mandioca no son perfectas, no es un cilindro perfecto, tiene sus deformaciones con las puntas, digamos, las puntas que son torcidas por ahí se estaba tirando, digamos, era un desecho, un rezago, digamos. Entonces, ahora estamos trabajando, hicimos un proyecto con la Facultad de Ingeniería de la UBA para aprovechar a través de una prensa y una secadora ese rezago, se prensa, digamos, se saca todo el agua que tiene, la humedad, y después con un horno rotativo se le da calor y se puede fabricar harina. Entonces, incorporar otro subproducto de la mandioca y darle aún mayor valor, más valor agregado a este. Bueno, Marcelo... Bien, vamos a ver quién puede contarte, el punto todo va a venir. Bien, dale. Bueno, esta foto que ven acá es una, como digo, la fiesta provincial de la mandioca, de la raíz de la mandioca, que se hace en Gobernador Roca, justo ahora en noviembre, es la fiesta, así que sacamos una foto de la mandioca frita que se estaba realizando y se venía, por eso, está ahí, por ahí no se entiende mucho, por eso le explico que... Están todos invitados, están todos invitados totalmente. Bueno, le cuento algo de la cooperativa. La cooperativa en realidad no es muy vieja, la cooperativa nació en el año 2005, con una idea de unos productores que percibían el precio muy bajo de la yerba mate. Bueno, con esa idea se formó la cooperativa. Me llamaron a mí porque era el más chico de todos y me dice, Marcelo, vení, vos vas a ser nuestro secretario. Y bueno, y ahí estamos, desde 2005, y todos fueron dejando, dejando, y yo era el único que quedé. Y bueno, ahí estamos, soy el presidente hoy. Somos 120 socios, de los cuales, como dijo Arel, la mayoría son de agricultura familiar. En el año 2011 hubo una superproducción de raíces de Mateoca, en donde todo el mundo quedó con sus raíces en la chacra, nadie podía juntar, nadie podía comprar, porque no valía nada. Los productores preferían pasar rastra y no levantar esa cosecha. Entonces, por intermedio de la cooperativa, todos los socios venían y decían, ¿qué hago con mis raíces? ¿Qué hago con mis raíces? ¿Qué hago con mis raíces? ¿Tengo que plantar de vuelta para el próximo año? Porque todos saben que es un producto anual, o 18 meses como máximo. Entonces ahí vinieron con esa idea. Y fuimos con el Consejo Administracional Gobierno, de turno, y le planteamos esta situación, y bueno, gracias al Gobierno de turno, en ese momento, nos dio el punto a pie, y ahí arrancamos en el 2011, con mandioca, porque en realidad éramos hierba. Y después de eso, empezamos con la raíz de mandioca. Gracias a eso, hoy, en realidad, es nuestro producto madre, porque la hierba fue quedando, quedando, hoy, como todos saben, la hierba está cayendo cada vez más, su precio y todo, entonces todos los socios están... Menos para los compramos, ¿cierto? No, cierto, cierto, cierto. Y bueno, entonces ahí arrancamos con el tema de mandioca, y dentro de la cooperativa, nos pusimos como la misión nuestra, innovar siempre con el tema de mandioca. O sea, siempre tener un producto innovador, porque, como dijo Ariel, es un producto muy perecedero, que en 7 días se está pudriendo. Entonces ahí se arrancó con el tema del marafinado, y... y... el pelado, y demás cosas. Después, con el tema de la harina de mandioca, y el almidón de mandioca, por ahí van a confundirse, no es lo mismo, el almidón de mandioca es una cosa, la harina de mandioca es otra cosa. En Brasil lo conocen mucho, se conoce mucho, la harina de mandioca, no es... es lo mismo, pero más molido. En la farofa, es menos molido, pero es... o sea, está dentro de ese parámetro, pero un poquito más molidito. Y bueno, gracias a Ana por la invitación, gracias a ella conseguimos el envasador al vacío, gracias a Alejandro también, que siempre nos estaba por ahí apuntando algo, así que hicimos una planta de envasado, hicimos todo el predio de la cooperativa. ¿Cuál es el financiamiento? Bueno, el financiamiento para la provincia, en Misiones tiene en el agro, tiene un financiamiento de fondos rotatorios, que fue inventado hace como 6, 7 años atrás, y bueno, y de parte de ahí, recibimos los fondos de... y ahora este año empezamos con las gestiones nacionales, porque allá en la provincia se cortó todo, así que ahí estamos con Alejandro y con Ana, pidiendo la facultad y todo eso. ¿Y el Proalimento? Proalimento, Proalimento, sí, en la provincia de Misiones se llamaba Proalimento. ¿Por qué? Está funcionando, pero muy poco, con muy poco dinero, y por ahí ahora nuestros costos, en aquella época, por ahí el Proalimento servía, y hoy ya es, el dinero que te están prestando es muy poco, es para un productor, más que para otra, para la cooperativa ya, donde está sirviendo, o sea, ese es un punto de dinero. ¿Cómo? Después hacemos el diálogo así, que no se es posible. Bueno, muchas gracias, y si hay una pregunta, gracias.